En 1951 nacería en Buenos Aires Argentina Miguel Ángel Bocadoro, mejor conocido como Diego Verdaguer. No te sorprenderá escuchar que a los 15 años formó parte de una banda influenciado por la música de esos años, como lo serían The Mamas and the Papas, The Beatles o la copia española descarada del cuarteto de Liverpool, llamados Los Brincos. Al parecer, encontraría una pequeña fama al firmar con RCA y grabaría el sencillo Lejos de Amor, que le ayudaría a encaminarse hacia su destino. Cuando Diego comenzó a tener más relevancia, en 1969 se llevaría a cabo el segundo festival Buenos Aires de la canción. En dicho evento participaría otro grande de la música, el español Diango. Pero a pesar de la gran competencia, el argentino saldría como el ganador. Esto solo hizo que despegara aún más su carrera en constante ascenso. El año siguiente, en 1970, se celebraría el segundo y último festival de la canción latina, ya que solo se llevarían a cabo en el año 1969 y 1970. Para después evolucionar en el festival Oti de la canción, que duraría del año 1972 al 2000. Y contando los dos festivales anteriores, duraría 30 años. En ambos concursos participarían países europeos y americanos. Se mediría mediante jueces expertos en el canto quién sería el ganador. Y en algunas ocasiones sería por medio de votaciones telefónicas, como sería del año 1972 a 1981. Este concurso sería tan relevante que participarían artistas como José Luis Rodríguez el Puma, Denise de Calaf, José José, Eugenia León, Carlos Cuevas, sin olvidar a la inolvidable Diego Verdaguer. Este concurso de canto a nivel internacional se volvería bastante relevante, y llegaría a tener bastante fama y reputación para todos aquellos participantes e involucrados. Sería el año 1970 cuando un Diego Verdaguer de 19 años en su búsqueda de fama arribaría al Teatro Ferrocarrileros de la Ciudad de México, para enfrentar a un José José de 22 años. Y no solamente a él, sino también a 50 representantes de 25 países, dos por nación. El joven astro argentino sería acompañado por Sergio Deniz para representar a Argentina, ya que el festival duraba cuatro días. Cada representante tenía la oportunidad de cantar dos canciones. Diego Verdaguer entonaría como su primera canción, Vayamos a aquel bar, de Larry Moreno. Y la segunda presentación sería, Y bajará del cielo Dios, de Julio Arturo Ortega Egard. Serían las más grandes presentaciones por parte del joven Verdaguer, donde demostraría el talento que lo representaría a lo largo de su vida. Por otra parte, tendríamos la representación del joven José Rómulo Sosortiz, mejor conocido como José José, que en su primera interpretación deleitaría con la canción 2, de Wells Rivas, para después consagrarse con su segunda melodía. En una de sus presentaciones más épicas de toda su carrera, El triste, del maestro Roberto Cantoral. La interpretación del mexicano sería recordado como uno de los mejores momentos de la música en México y todo el mundo. De hecho, el público internacional llenó el escenario de claveles, gritos y aplausos, para el futuro príncipe de la canción. De hecho, como dato curioso, podemos ver en el público a Marco Antonio Muñiz, Angélica María y Alberto Vázquez, quedando perplejos por el tremendo derroche de talento. Los ganadores de este concurso serían determinados por los votos de los maestros de canto. La interpretación de José José, mencionan los profesionales de la música, hablan de una voz bien entrenada, una puntual respiración, movimientos del cuerpo y la intencionalidad de las manos como algo clave para el mexicano. Tristemente, para Diego Verdaguer, estaba ante una de las mejores presentaciones en la vida de José José. A pesar de tanto derroche de talento, en ese festival no se llevarían la gloria ni Verdaguer ni José José, siendo Mirla de Llanos de Venezuela quien se haría con el segundo lugar. Y el primer lugar se lo llevaría la brasileña Claudia, con su melodía Canción de Amor y Paz. A pesar de no haber ganado dicho concurso, ambos marcaron una época años después, con una carrera llena de éxitos y reconocimientos con canciones clásicas de la música romántica latinoamericana. Diego Verdaguer y José José tenían una buena relación. Incluso el día de la muerte del príncipe de la canción, el argentino daría un mensaje. Hoy se fue José José, aunque no se irá jamás. México lo escuchará por siempre. Y yo soy mexicano hasta las pampas. Si te gustó este video, coméntanos en la caja de comentarios, regálanos un like. Nosotros somos Intenso Estudio.